Y estoy aquí pues muy emocionada, un poco nerviosa y saber de que lo que hago también cuenta para que muchas otras niñas se animen a hacer deporte, es muy bonito para mí. No, nerviosa para nada, estamos aquí en comunión, estamos nada más conversando de tu carrera y que todas las personas que nos están viendo en casita pues también estén al tanto de eso. Y Tania, parece que ya te tiene una pregunta también, Caterina. A ver. Hola Caterin, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, te cuento que me siento todavía más orgullosa porque tenemos el mismo apellido. Caterin Rodríguez, bienvenida a las doñas del balón, muchísimas gracias y bueno, vamos a conversar de todo un poco. Así que Caterin, cero, nervios, comentanos cuál es la experiencia o cómo ha sido la experiencia de como catracha estar en el fútbol costarricense. ¿Cuál es la experiencia futbolística sobre todo, Caterin? Hola, sí, saludos a la distancia. Bueno, ha sido muy complicado llegar al fútbol costarricense, llegué a un equipo de segunda división. Sabemos que, bueno, sabía yo que tenía que entrenar muy duro porque no estaba al nivel de las ticas, del fútbol tico es muy diferente. Pero hay que tener mucha disciplina, hay que saber valorar también las personas que se acercan a uno en esos momentos donde uno quiere rendirse. Entonces, sí pueden lograr el sueño, digamos, las niñas. Caterin, y precisamente eso, porque quizás muchos dicen, ok, ya hay una legionaria, ya está en otro suelo, ¿cómo le hace? El goleo es algo que te ha caracterizado y yo creo que para muchos que quizás también quieren ser jugadoras, te ven haciendo goles. ¿Cómo realizas eso? El entrenamiento, ¿cómo realmente Caterin se ha forjado al menos como legionaria en el fútbol tico? Sí, bueno, creo que aquí en Honduras a nivel nacional siempre tuve eso, el gol. No sé si lo heredé de mi familia, no sé, siempre fui amiga del gol. Entonces, en Costa Rica sí uno tiene que practicar extra, ya sea remates de media distancia, que es lo que más he practicado yo. Y sí hay que hacer, sí tiene que ver mucho el entrenamiento extra. Y a mí me consta, Caterin Rodríguez, mejor conocida como la zurda. Para todos aquellos que conocen a esta chica, de verdad tiene una pegada extraordinaria. Yo he sido testigo de eso, me ha tocado dirigirte, ¿verdad? En algunos encuentros también. Y la verdad para mí ha sido un honor. Vos sabés que siempre he estado muy pendiente de tu carrera, he estado muy pendiente de los equipos en los cuales estás. Y en este momento también tenés la oportunidad de estar en la selección mayor. Contanos un poco cómo ha sido tu experiencia en este momento con el nuevo director técnico Tenorio. Sí, bueno, yo estuve en procesos anteriores, estuve en una selección sub-20 desde la edad de 13 años. Entonces, he visto más o menos el cambio que puede haber en la selección. Y ahorita sí, con el profe Tenorio, sí puedo decir que estamos recibiendo mucho apoyo por parte de la federación también. Y estamos ahí queriendo hacer las cosas bien, ya que se nos está brindando ese apoyo por primera vez. Y sí, yo muy emocionada también porque me convocaron a la selección estando en mi equipo allá en Costa Rica. Perfecto. Y ahí estamos viendo imágenes en pantalla con respecto a la participación de Katherine y también otras cosas que tenemos, Tania. Como legionaria y qué bonito se siente porque hay muchas niñas que tienen ese sueño, Marta. Y también tener que motivarlas a que sean como una Katherine o, ¿por qué no?, una mejor. Es algo de lo que nosotros queremos aquí. Eso estamos conversando tras cámara. Yo tuve ese sueño, Katherine. No tuve la oportunidad de cumplirlo. Tengo dos pies izquierdos, pero vos también. Pero esta vez sí lo sabe dominar muy bien. Contanos un poquito más de cómo ha sido todo tu paso en la Liga de Costa Rica y en el caso de Dimas Escazú. ¿Cómo puedes comparar vos el proceso que hay en el fútbol profesional costarricense y a cuántos años luzes son duros para alcanzarlos? Sí, bueno, yo creo que existe sí un poco de diferencia en cuanto a disciplina por parte de uno como atleta. Porque a veces sí lo convocan a uno, entrenamiento, digamos, yo fui disciplinada siempre conmigo misma por mí. O sea, las horas de descanso, alimentación, son un montón de cosas que tienen que ver. Entonces creo que ahí habría que poner parte cada una, cada una como atleta, enfocarse en lo que quiere y disciplinarse y entrenar. Y me consta, ¿sabes? Erika, esta chica tiene el six pack. Se le marca el abdomen. Y eso es algo que quizás la disciplina le da a una jugadora un aspecto mental. ¿Cómo le trabajan en Costa Rica a eso? Porque uno también influye, ¿será que las jugadoras en Costa Rica también ganan un factor económico? ¿O cómo también surge con el factor académico? O sea, explícanos ese tipo de diferencia que hay allá en Costa Rica y acá no en dudas. Sí, bueno, creo que en lo mental tal vez depende de uno mismo querer crecer. Porque tampoco es tanto el factor económico. No existen salarios todavía. Es algo, sí, no existen contratos profesionales. Entonces tiene que ver más un poco crecer uno mismo como mujer para demostrar. Bueno, Katherine Rodríguez, sabemos que sos toda una dueña del balón, literalmente con extensión de la palabra, Katherine. Y aquí a las dueñas del balón nos encanta. Somos apasionadas de las chicas, de los retos. Así que te invitamos a que hagas alguna maniobra con un balón. Yo sé que hay varios balones cerca, Katherine. Si nos puedes dar un poquito de tu técnica. Y también a los espectadores de las dueñas del balón para que domines el balón prácticamente. Así que adelante, Katherine. Katherine. Es un reto, ¿ok? En tu salsa, lo que mejor sabes hacer. Te vamos a hacer unas preguntas mientras estás. Puedes poner ahí para que le sostengas el micrófono mientras se hace las chicas. ¿O lo puedes manejar? Sí. Ah, bueno, bueno, mire. Por favor. Es extraordinaria esta chica. Vos a hacerla, no te preocupes. Mientras también en casa ustedes ven parte de ello. Vamos a ver. Mira, AVE. ¿Tu equipo en Liga Nacional Honduras? Olimpia. Olimpia. Regrésela, regrésela. Qué envidia, yo quiero que me enseñes. ¿Verdad o no? Con mucha facilidad. Olimpia. Tiene una capacidad esta chica increíble. Nada más. ¿O equipo en el extranjero? Barcelona. ¿A quién admira Katherine en el fútbol internacional también? A Ronaldo y Messi. ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Eso? ¿Y el fútbol femenino, Katherine? Rosado. Rosado, en el fútbol femenino, ¿quién admira? Ahí está. No, tranquila, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Fútbol femenino, Alex Morgan. Muy bien, Alex. Goleadora también. Bien, bien, bien. Yo también. Sí, perfecto. ¿Qué jugador de Liga Nacional te gusta como juega? Ah, vamos a detenerlo. Sí, es que estaba un poco perdida con la liga, siguiendo la liga allá porque no pasan los partidos. Ok. Pero de nuestros legionarios, ¿quién puede hablar de él? Alex López. Ah, muy bien. Sí, que está ahí en la liga. Perfecto, vamos, puede seguir, puede seguir. Siguiente pregunta. ¿Cuántos tatuajes tiene en él? Tengo 11. ¡Wow! Mira. Ah, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir en Costa Rica? Estar lejos de mi familia. Sí, muy bien. Que por cierto, aprovechando, aquí está mamá acompañándola. Entonces, ¿cuál es tu comida favorita? Papas fritas con pollo. Y aún así mantienes el cuerpazo. Katherine, ya para despedirnos de nuestra, bueno, de esta participación, envíale un mensaje a todas esas chicas que sueñan con no solamente jugar al fútbol, sino de llegar tan lejos como lo has hecho vos y que ya estás en el fútbol costarricense. ¿Cuál es el mensaje y la invitación para esas chicas que sueñan con llegar y seguir tus pasos? Sí, bueno, yo siempre digo que es importante llevar el estudio y el deporte a la par. Ahorita, pues, lamentablemente no pude continuar mi carrera universitaria. Sí estoy a punto de terminar la licenciatura en educación física y espero hacerlo. Que tengan disciplina, que sepan lo que quieren, que se enfoquen y que lo disfruten más que todo. Así es, tal y como nosotros disfrutamos de tenerte acá, Katherine, yo creo que ha sido un verdadero placer. Y por qué no... Bravo, no aplausos a nuestra invitada al día de hoy. ¿Por qué no ser simbolista en un futuro, por qué no también como entrenadora? ¿Te has puesto a pensar en eso? Sí. Pues yo estaba sacando educación física con orientación en recreación porque creo que no tengo la vocación como para ser entrenadora. Siento, pero... No, puedes lograr lo que sea que te propongas, la verdad. De parte de la dueña de balón te deseamos lo mejor y también una carrera exitosa, Katherine. Sí, muchas gracias a ustedes. No, gracias a vos por habernos acompañado. Ahí está, en este jueves de medio tiempo, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Ustedes, porque la gente que también nos está viendo... Vean aquí a dos jugadoras, ¿verdad? A Marta casi lo logro, pero no. Ya regresamos aquí en la semana. ¿Qué va? Yo para esto no tengo que ir. No, no, no. No, no. No, no.